Bien amigos, regresamos, estamos en la etapa final del Crucio Llama Deportivo de este día y listos para definir al ganador. El marcador está 57 el equipo amarillo, 54 el equipo rojo. Está cerrado. Exactamente. La última pregunta es, ¿contrarreloj en relevos? Los equipos tendrán que ir contestando por partes, tendrán una estafeta, tienen que venir aquí al centro a ir tecleando la respuesta, regresarle al compañero para que vayan culminando esa respuesta. Se para el cronómetro, checamos si es correcta, en dado caso de que no fuera correcta la respuesta, tendrán otra segunda oportunidad para corregirlo, pero se les quitarán 10 segundos de los que el tiempo que resta. Así es, es muy importante mencionar que no puede dejar caer por ningún motivo la estafeta que traen, porque si la llegan a tirar aunque sepan la respuesta, aunque vayan los más veloces y la tire el último, pierden automáticamente. Jugué en Chivas, hice dos goles en el Mundial, ¿cuál es mi apellido? Uno de esos futbolistas que ha metido dos goles en Copas del Mundo. Hay seis opciones de jugadores en esas condiciones. Adelante. Vamos a ver si contesta rápidamente. Viene Ivette, va a poner las primeras. Pone una U. Muy bien. Vamos a ver qué hace Felipe. Trae un buen ritmo, trae un buen ritmo. Vamos. Rápidamente con la I y se lo entrega a Gabriel Sánchez que pone ahí. Vamos porque está queriendo tiempo. Ahí. Lo comprobamos. Ahí paramos. Qué gran jugada acabas de hacer. Soy Fernando Quirarte. ¿Ven a darme un segundo? Se deshidratan 24 puntos. 20. Somos tres generaciones que militamos en el Club Deportivo Guadalajara. Alguno de nosotros fue mundialista. ¿Cuál es nuestro apellido? Adelante, corre el tiempo. Corre el tiempo. La A, la R. La E. Ramírez. Se entrega. Se entrega la estafeta. Se ancha la taza de las instrucciones. Pimienta. Y pone hasta Arellana. Pimienta. Vamos a ver si sí. Arellana. No. Dice que no o que sí. Que no, no era sí. Se para en ese momento el cronómetro. Efectivamente, acertaste. Nuestro apellido es Arellana. ¿Cuántos puntos? 17, es decir, se volan 28 puntos. Súper bien. 28 puntos y ya tenemos ganador. Resultado, el equipo amarillo accede a la ronda de semifinales. Sigue buscando la posibilidad de ganar el gran premio de Cruzigama Deportivo. El equipo rojo se va a su casa, Pati. Así es, Gabriel. Este equipo amarillo, la verdad, nos sorprendió con su gran desempeño. Ya los estaremos viendo en las semifinales. Espero que vayan igual de preparados. Equipo amarillo, felicidades. Por hoy, es suficiente. Hemos cruzado la meta. Sigue preparándote. Recuerda que tienes un compromiso con nosotros en nuestro próximo Crucigrama Deportivo.